en primer lugar un agradecimiento enorme porque hubo muchísima gente que participó en este operativo que se puso a disposición de toda de nosotros para ver cómo logramos salvar a esta ballena y su cría que habían quedado atrapados en estas redes de trasmayo que se ponen y que realmente constituyen un enorme un enorme peligro para estas especies nosotros bueno nos enteramos de esto a través de un pescador inmediatamente los guarda recursos del lugar acompañados de la naval de la fuerza naval del salvador se llegaron al lugar lograron separar a la cría a la pequeñita de su mamá eso fue ya un alivio una enorme alegría para nosotros porque eso significaba que ya la cría que era la que más podría estar en peligro ya iba a estar bien sin embargo continuamos detrás de estas ballenas recorrimos hasta casi un poco más de 15 millas náuticas para llegar hasta donde estaban ellas pero ya ellas estaban con un movimiento muy rápido iban nadando a pesar de que tenían esta estas redes sobre todo la grande ya no la pequeña sino la grande pero si le permitía movilidad y seguramente va a poder continuar hacia su destino final de todas formas el día de mañana porque tuvimos que terminar a la hora ya cuando había oscurecido esperamos que mañana realmente podamos continuar esta búsqueda con los pescadores y demás de estas ballenas esta vez tuvimos apoyo no sólo por mar sino también por aire siempre estuvo acompañándonos un avión de la fuerza naval para verificar a dónde estaban las ballenas en ese momento y que no se nos fueran a perder y bueno alegres de que logramos separar mamá y cría y por eso ya ellas van a poder sobrevivir obviamente y van a poder desarrollarse de la mejor forma y a una belleza de ballena las dos y ellas nadan juntas y van todo el tiempo juntas la verdad muy contentos al principio de que habíamos logrado encontrarlas y de que habíamos separado a la mamá de su cría y muy contentas de verlas nadar bastante bien con mucha fuerza lo cual impedía que nosotros les cortara con las últimos pedazos de redes que tenían alrededor de su cuerpo casi tres vueltas alrededor de su cuerpo pero daba una idea de que van a estar bien cuando llegamos empezamos darle desplazamiento a estas a estas que a estas ballenas para que ellas continuaran hacia el sur en lo que ellas iban avanzando estábamos tratando de ver cómo poderles quitar las redes con las que estaba gracias a dios al parecer que la ballena la chiquita la ella por sí sola se liberó a la que le tuvimos que dar un poco más de ayuda fue a la grande verdad cuando encontramos la grande prácticamente todo el todo el cuerpo de ella estaba llena de ahora amarrada de todas estas redes logrando quitárselas hasta lo que fue la cola por cuestiones de seguridad y por un poco de inexperiencia con estos con estos casos no no tomamos a bien llegar y cortarle todo donde estaba la cola bueno posteriormente pues gracias a dios también alrededor de como de las cuatro de la tarde se incorporó con nosotros la señora ministra de medio ambiente y dos buzos verdad que ellos ayudaron también a cortar parte de la misma red que estaba ella sofocada por la ballena concluimos con con todo el evento gracias a dios sin ninguna novedad hemos llegado aquí a puerto cajutla buenos y sanos y gracias al diagnóstico también de algunos técnicos del ministerio de medio ambiente pues verificaron que el estado de la ballena pues era considerable y que si podía sobrevivir y si podría ejercerse sobre su vida en el mar